hola chicos cómo están el día de hoy acá en chéganle chicos vamos a continuar con otro episodio de envié 2018 así que nada vamos a lo que siempre hacemos la verdad miren la cantidad de gente que se conectó bastante la verdad igual siento que gano pocos puntos a poca plata por cada partido 500 no es mucho la verdad yo no sé si más adelante voy a ganar más la verdad o siempre va a ser 500 a pesar de que uno juegue un poco mejor no tengo idea la verdad porque 500 no me parece mucho me parece un poco bastante poco y vamos a darle al mismo entrenamiento que hacemos todo el rato este ya lo entiendo perfectamente 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 ahora defensis defensis y ese es un tiro bastante largo vieron eso y lo en sexto con tres puntos adelante de nosotros que hay muy buena defensa pero no sé si adentro porque eso no fue bueno podríamos remontar aún en serio con ese movimiento es increíblemente genial remontar ahora tendríamos que bloquear uno de sus puntos siempre estoy un punto más abajo ya que hizo un triple pero si bloqueo uno van a o sea meten o sea ganan una por decir así un un punto más y y nos ganan y aquí podríamos dar vuelta el partido la verdad le damos vuelta muy bueno pensé que no le damos vuelta la verdad pero salió bien ahora pudo haber sido o sea pude haber ganado más puntos definitivamente pero no está tan mal tampoco la verdad que no está tan mal no está mal veamos qué se puede hacer ahora de esto yo no puedo creerlo ya partí mal ya no sé estar no sé partimos mal aunque sea bueno encesté si no lo fallé pensé que tal vez lo podía fallar uno nunca sabe la verdad que podría pasar no oh un bloqueo no puedo creerlo la pudiera agarrar ojo pero y ahora sí está bien difícil ganar en serio por lo menos ahora sí está difícil no fue 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 bien malo la verdad no fue bueno nada prácticamente nada vamos a darle de nuevo veamos veamos te espero en este en este ganarle con con entusiasmo con entusiasmo ese es un tiro que es complicado que es complicado la verdad por lo menos ese tipo lo logra en serio yo no yo no podría yo no podría tal vez no sé es bien difícil si yo fallo imagínense los tiros de faltas algunos es bien difícil wow 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 eso es brígido hermano eso es brígido en serio ahora vamos igual ok vamos casi igual ahora bien 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 jugado y acá se define todo conociendo este tipo podría o sea podría tranquilamente meter ese no todo dependía de ese tiro en serio no que hice weón les di la posibilidad de partir de cero o sea no les di la posibilidad de partir de cero ahora gracias a dios no pudieron y encestamos bien bastante bien la verdad o sea mejor que otras veces o sea no mejor que otras veces la verdad pero igual igual bien vamos a ver ahora solamente viene a recuperar la energía esta y y ya después al partido a ver que pasa que o sea a ver que yo creo que ustedes van a tener que acostumbrarse si es que tienen el juego a a que se repita completamente todo el rato lo mismo es algo que van a tener que tener de por sí como costumbre ahora me gustaría igual ver el teléfono ver el teléfono y ver que quien pusieron o que han puesto cuando duele con dj de la defensa estalar de su equipo esta noche se limitó a responder parece eso ¿no? vayan he gozado viendo caer a horns y a la grande dj ahí no sé qué verga hay que ahí tengo que leer porque por fin me están poniendo algo positivo en serio continuar ok vámonos lo bueno es que esto no tarda más de 32 segundos o hasta 30 segundos no es mucho la verdad ojalá que alcance a ser lo perfecto me equivoqué una vez podría tal vez no no llegar a ser lo perfecto no tengo idea son 32 segundos lo llegué a lograr 32 segundos es el tope límite para hacerlo perfecto entonces ahora sí me quiero dar un poquito de tiempo para leer solamente esto hay que repetirlo no hay baja ritmo tú sabes y así me gusta dónde está Superman división de bursa esta noche nunca el sistema parece que tenemos pero gracias cuando hablé con dj bla 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 ok entonces ahora sí vamos a ir al partido y esperemos ganarlo definitivamente wow wow estos tipos sí saben lo que hacen no lo creo no lo creo vieron eso no lo creo vieron ese el que más me impresionó fue el que lo tiró prácticamente desde otra cancha o sea impresionante impresionante chau no lo creo No veo ningún movimiento de hielo y ninguna pasión aquí Excepto tú, Shammy, eres hermosa Y el resto de ustedes, no tengo tiempo para esto Yo, mis hielos no llan, hermano Ey, yo, mira, mira Ya, 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 ya Ha, ha ¿Qué es eso? Porque tú no puedes dancer Tengo dos pies de izquierda, ¿verdad? Que lo digo, los ankles, ¿verdad? Es lo que yo digo, los ankles, ¿verdad? Qué locura, bro En serio Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Eso es lo que pretendemos ahora Quiero saber algo Quiero ver si es que... Ah, también se puede hacer para el otro lado Ya, eso quería entender O sea, puedo esquivar para acá y puedo esquivar para acá O sea, es ambos lados, la verdad Empecemos el partido, chicos Vamos a ver Ok, vamos ganando muy bien Así que hay que mantener esa racha y mejorar Ya han pasado tres minutos del primer cuarto Anthony en el exterior Bloqueo de Noah Penetra Anthony Falta Le han hecho falta durante el tiro Irá a la línea para lanzar dos tiros libres Es la primera vez que acude a la línea de personal esta noche Uno bueno Wow, exacto No quiero... Aquí tenemos a Baker Machaca y el árbitro pita falta Podría ser una jugada de tres puntos Se la señalan a Carmelo Anthony No podían haber comenzado mejor en ataque Sí, se han dado prisa en conseguir una ventaja Están anotando con confianza No No importa, está bien Estamos bien, yo creo, ¿verdad? No, eso me bajó porque, claro, lo desmarqué Claro, Jorge Y además tiene buena muñeca El balón le llega a Wells La Binn Baker Es el tiro Pero el trisito se en la canasta Lleva dos de dos Les están destrozando por dentro La defensa está demostrando ser muy débil por ahí Ya van tres canastas seguidas en la zona La Binn roba ese balón Contraataque ¿Qué ataque? Lo intenta desde más de cinco metros Que ataque lo que pueda Ahora juegan los Knicks Un diferencial de trece puntos Nadie lo marcaba Si cedes un tiro como este Es que tu defensa no ha sido muy buena O sea, no lo hizo tan bien La verdad, se dio el... El balón le llega a Wells Se dio el lugar Y anota la bandeja ¡Woohoo! El cuarto Todavía es pronto Pero si mantienen este nivel de acierto No veo cómo pueden perder el partido ¡Oh, vaya tapón! No, me quitó Me quitó la pelota ¡Qué mal! Bueno, no importa Se puede mejorar Se puede mejorar Nada que hacer Baje, baje ese más Ahora igual partimos bien Ahora igual partimos bien la verdad En serio Desventaja en el marcador al final del primer cuarto Comenzamos el segundo Antes de ir con otros asuntos ¿Qué opináis de lo que nos están mostrando los Bulls? Han anotado muchos de sus puntos en la zona Y es ahí donde tienen que seguir atacando Aquí está Kuzminskas Y falla cuando tenía la posibilidad de reducir la desventaja A menos de diez puntos Si consultamos las estadísticas El total de rebotes les es ligeramente desfavorable Si mejoran con los rebotes Les resultará mucho más fácil remontar Posición exterior para Beasley Al interior A la banda izquierda Beasley en la banda En el exterior Kuzminskas Kuzminskas No consiguen testar Vamos, vamos, vamos por acá Muy bien O sea, estamos muy bien en serio Kuzminskas No consiguen testar El balón será para los Bulls Oh El balón ha salido Los Bulls conservan la posesión Ambos equipos cambian el quinteto Pues me sacaron Y ahora me volvieron a poner En realidad me sacaron por poco tiempo No me sacaron por mucho Ahora tienen una ventaja bastante cómoda Está claro No han encontrado mucha resistencia Vamos, vamos, pasa No, no, no No puedo creer Estamos 12 puntos arriba Ahora igual No puedo hacer nada En serio Por lo menos ahí no puedo hacer nada Porque Eh Y ahí viene ya A meterlo bien Muy bien Desde luego Jugada de libro Que acaba en el aro El triple no va a ser exitoso Estamos muy bien Y yo creo que también No voy mal para nada Me dice Deja de improvisar Siendo que Les damos la bienvenida otra vez En el comienzo De la segunda mitad No ha sido Siendo que O sea Yo siento que Voy 8 puntos arriba Voy bien Voy con una asistencia O sea Un robote Y Y aquí tenemos A Nidior Pero estoy bien O sea De 18 puntos En tiliquina Felicio captura El rechace El bloqueo Le dejó Completamente abierto Esas no hay que fallarlas De esas Se encestan 9 de cada 10 Esta vez Le tocó el fallo Baker Cubierto por Beasley No No puedo creer Ahora me bajan Me bajan Muchísimo Me cubren muchísimo Vamos muy bien Jugaba de tiros libres Un tiro libre adicional En un partido Están muy mal en ataque Y tienen que reaccionar Necesitan una canasta Para cobrar impulso Están Claro Están Perdiendo En serio Estamos bien Mejor la paso Porque no Estoy cansado Y no vale la pena Quedan un par de segundos Vamos 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 a quedarlo Me descuentan puntaje Claramente A pesar de que Igual he jugado bien Aquí tenemos a Entelequina Anota alrededor de 5 puntos y medio por partido Los Knicks fallan una vez más Aquí está Wells Cubierto por Beasley Baker El balón está vivo Ha salido fuera Le toca jugar a New York Ese pase parecía fácil Solo es un lapso temporal Estoy en temas Y me descienden un poco menos Incluso En el exterior El balón le llega a Hernán Gómez Otra vez Anthony Anota la cara Lleva 7 de 11 Está anotando con consistencia Es implacable Sigue atacando y atacando y atacando Hasta que te hace trizas Damos la bienvenida a los que se incorporan ahora Ya se han jugado 3 minutos y medio del último cuarto Aquí tenemos a Felicio Baker Tapón de O'Quinn Bueno me bajaron por tapón y me subieron después O sea es Una estupidez En serio Lanzamiento desde casi 6 metros Markkanen no perdona Tiros como ese no suele fallarlos Esta vez ha tenido mala suerte El balón le llega a Baker Y Pitan falta durante el tiro Le han cazado en el salto Y dispondrá de dos tiros libres En ese estado 5 de 8 Encesta el primero Encesta ambos Y New York tiene la posesión Estamos viendo En serio Progresa Sessions Anthony en el exterior Bloqueo de Noah Suspensión saliendo del bloqueo Ok Carmelo Anthony anota de nuevo Un tiro demasiado abierto No fallará muchos de esos Los defensores deben presionarle Cuando salga del bloqueo Es así de simple Le llega el balón a Wade Baker Tira desde casi 4 metros Al exterior a la derecha Falta Me han hecho un montón de faltas Este partido en serio No acierta con ese Y clava el segundo Mierda una mierda Bueno Ganamos Ganamos bastante bien Vamos a ver Que tal me fue en este Puntaje He ganado Harto puntos Fíjense todas las Que mejoré 4.000 puntos Es bastante En serio Eso está muy bien Muy bien Muy bien Pero lo raro es que no ven Los 14 puntos Que hice ¿Me entiendes? Es raro Ahora gané Y aún así No me dieron Yo creo que también Puede ser por la nota Tal vez Pero no me dieron el crédito No me dieron el crédito Veamos qué es lo que dice la gente Nada por el momento No, nada por el momento No, nada por el momento No me dieron 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 Sí, estoy listo ¿Tengan algo de mí? No, ok, ok Bueno, supongo que ya estáis Con la señora Fresh Que estamos listos por la noche Sí, entrevistas en la cana No, gracias Tal vez no estoy dando tanta asistencia, a pesar igual doy pases, pero no estoy dando tal vez tanta asistencia, que es lo que tal vez ellos quieren que haga, no tengo idea. No lo sé. No, I don't know it. Voy 33.000 de plata. Si se dan cuenta, no es que aumente mucho en nada. Puntos por partidos, 6.3, mejor eso, sí. Y aquí hay un par de insignias que estoy mejorando constantemente. Así que nada chicos, eso es por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejenle a like, comentar, like, compartan el canal y aprieten la campana arriba. Cuidado.